Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos como siempre con lo que ya está sucediendo en la zona norte del país. En Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó continúa el día con cielo completamente despejado. En La Serena continúa el cielo nublado en ocasiones algo de nubosidad parcial. Revisemos ahora el centro del país porque en Valparaíso, Rancahuitalca, este miércoles se mantendrá el cielo nublado en ocasiones algo de nubes parciales. Para quienes estén en Concepción, las nubes parciales irán dando paso a una tarde nublada y con probables chubascos. Y en Temuco, esta tarde continúa el cielo nublado y también con probables chubascos. Revisemos ahora el sur del país. En Valdivia y Puerto Montt, el día está nublado ocasionalmente con nubes parciales y también con probables chubascos. Para quienes estén en Castro, el cielo gris dio paso a nubosidad parcial. Para nuestros amigos de Coyay, que se mantiene el cielo con nubosidad parcial. Y un poquito más al sur, en Punta Arenas, continúa el cielo despejado junto a vientos de mediana intensidad. Revisemos ahora el territorio insular. En Juan Fernández, se mantiene esta tarde el cielo con nubosidad parcial. En Isla de Pascua, está nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y en la Antártica, el cielo está cubierto con agua-nieve junto a vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Hoy miércoles, Santiago está con nubosidad parcial. En ocasiones, sí, algo nublado. Y la máxima podría alcanzar los 24 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.